Además de ganar, gustar, descuajeringar y clasificar a los octavos del final de la Copa Libertadores, Olimpia ingresó una importante cantidad de pasta por los partidos ganados en Copa Libertadores, y sumado a la probable oferta que el decano reciba por Facundo Bruera en los próximos días, Olimpia podría solventar todas las deudas pendientes y de esa manera volver a fichar jugadores y reforzar al equipo de cara a los octavos de la Copa. En este sentido, el jugador que interesa en campamento franjeado es el mismo que también interesa a Cerro Porteño, en este caso Jorge Morel, quien termina contrato en Turquía y por el cual Cerro y Olimpia declaran una guerra abierta. El Kaku Romero Gamarra fue presentado en su nuevo club, El volante paraguayo es el último jugador en sumarse a la fiebre del fútbol de Arabia Saudí, mientras que Diego Aguirre habló de Berlis González, y cuando podría estar disponible para volver a jugar. Vamos a comentar estas noticias. Cerro y Olimpia se pelean por Morel. Aprovechando el importante caudal económico ingresado por la buena campaña en Copa Libertadores, tanto por partidos ganados como por entradas vendidas, Olimpia estaría manejando una oferta por Facundo Bruera que, en caso de venta, solventaría las deudas pendientes del club, que una vez resueltas habilita automáticamente la posibilidad de fichar jugadores. Bajo este contexto, el elegido para reforzar el plantel franjeado es Jorge Morel, jugador que acaba contrato en Turquía, pero por el cual Cerro Porteño también hará un esfuerzo. De acuerdo a varias fuentes periodísticas, Juan José Zapac se habría comunicado personalmente con Morel y Guaraní, club dueño de su pase, para acelerar las negociaciones, no obstante, el cardinal deportivo soltó la información que Morel también es objetivo del Olimpia, con lo cual el ciclón y el decano declaran una guerra abierta por el jugador de 25 años, quien seguramente será vendido por Guaraní al mejor postor. Cabe recordar que Jorge Morel es un confeso hincha de Cerro Porteño como se puede apreciar en muchas fotos, lo que podría darle cierta ventaja a Cerro en las negociaciones. Sin embargo, ahora que Olimpia clasificó a los octavos de la copa quizá sea el decano el que tenga la sartén por el mango, así que ya veremos qué pasa en los próximos días, y para mis seguidores de Cerro y Olimpia, quiero que me comenten su opinión sobre Jorge Morel y si les gustaría tenerlo en su equipo. El posible regreso de Derlis González Independientemente de los fichajes que puedan venir, en Villa Olimpia saben que el verdadero fichaje para la segunda mitad de temporada será Derlis González Galeano, una vez que el crack franjeado se recupere de su lesión en la rodilla. Se especula que Derlis, quien ya realiza actividad física sobre el campo desde esta semana, pueda estar disponible para disputar los juegos de los octavos del final de la Libertadores. El 10 franjeado había sufrido una lesión importante meses atrás, y esto fue lo que dijo Diego Aguirre con respecto a la fecha de regreso de su jugador insignia. Profe, hay algo que el público de Olimpia quiere saber y se ilusiona cada vez que ve algunas fotos de Derlis González. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo va la recuperación? Inclusive ya se lo vio caminando en campo de juego, y también hay otro jugador que extraña mucho que es Saúl Salcedo. ¿Cómo va la recuperación de los dos jugadores? Bueno, la misma ilusión que tiene la gente, la tenemos nosotros, la tienen los compañeros. Derlis es un símbolo y es un... Aparte de ser un gran jugador, es muy querido por todos, y estamos esperándolo, la verdad, con ansiedad y que pueda pasar pronto. Él está teniendo una recuperación muy, muy buena, pero tenemos que tener calma. Y bueno, hay un objetivo obvio, intentar que esté para octavos, pero eso no lo podemos definir todavía. El Cacu Romero presentado en su nuevo club. Otro jugador de selección que dice presente en el mercado de pases para embarcar una nueva aventura en el fútbol árabe, es Alejandro Romero Gamarra. El volante paraguayo fue presentado este día como flamante jugador del Alain de los Emiratos Árabes Unidos, y de esta manera el creativo se une a la larga lista de figuras internacionales que pusieron rumbo hacia el exótico fútbol árabe durante este mercado de pases. El vínculo del Cacu Gamarra con el Alain será por tres años, con una importante remuneración económica de por medio. Éxitos para el compatriota, esperemos que siga manteniendo un buen nivel, y esté listo para servir a la selección cuando llegue el llamado. En definitiva, eso es todo por hoy, ojalá que Guaraní gane esta noche y clasifique a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, no olvides dejar tu opinión y como siempre te digo, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!